Renzo Ramos Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renzo Ramos. El nombre de esta canción se llama La Plaga. Bueno, esta canción la compuse a partir de unos sueños que tuve ya hace un tiempo, productos de un accidente que tuve hace muchos años. Entonces, en la canción busco transmitir esos sentimientos. Me parece muy interesante cómo la música puede hablar en un lenguaje que no tiene palabras, a diferencia de un cuento o una historia, y que de esa manera puede transmitir, puede contar una historia a partir de sentimientos, lo cual me parece muy trascendente en lo que es la música. Y bueno, esto es La Plaga. También quiero agradecer a Yamaha y a Music Market por la oportunidad, por el concurso Pianoman que nos dan a todas las personas, al público, para poder fomentar y difundir nuestra música, que es un buen espacio, sobre todo en momentos tan duros como los que estamos viviendo por pandemia. Y bueno, esto es La Plaga. 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 Y bueno, esto es La Plaga.